ni ni la ni no muy buenas gente de youtube, hoy estamos aquí en consuelo de papi pablo, papi pablo, papi pablo y esta vez estamos haciendo la review del servidor atlantic, un servidor que abrió un taller pero que tiene un skyworks del cual tu te enamoras, osea literalmente es un skyworks hermoso, osea yo que amo skyworks, este skyworks me deja adonadar no 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 En este momento fue cuando sentí el verdadero terror. ¡Estas bien pecado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!